Ritmo de la noche Ritmo de la noche, con la luna y el mar Ritmo de la noche, con la luna y el mar Con la luna, iluminando el mar Disfrutamos una noche especial Y nos besamos por primera vez Y bailamos hasta el amanecer Al son, al son de mi ritmo Ritmo de la noche, con la luna y el mar Ritmo de la noche Con la luna y el mar rico de la noche Con la luna y el mar rico de la noche Caminamos cojiditos de la mano por la orilla del mar Y la luna nos volvió a alumbrar Eso fue un motivo para celebrar Este encuentro que no podré olvidar Por ti y por mi este ritmo Ritmo de la noche, con la luna y el mar Ritmo de la noche Con la luna y el mar rico de la noche Con la luna y el mar rico de la noche Ritmo de la noche Ritmo de la noche Ritmo de la noche Ritmo de la noche Con la luna y el mar rico de la noche Ese ritmo tan sabroso Con la luna y el mar Con atención como lo voy a hallar Con la luna y el matrimo de la noche Con la luna y el matrimo de la noche Con la luna y el matrimo de la noche Cuando nos empieza todo hoy Vaya la playa a vacilar Con la luna y el mar Por todo latino estás sabroso Con la luna y el mar Y tenemos que bailar, bailar Con la luna y el matrimo de la noche Con la luna y el matrimo de la noche Con la luna y el matrimo de la noche